Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos con esta serie, con este curso de computación aprendiendo desde cero, desde lo más básico hasta llegar a conocer una computadora totalmente. En esta serie, que es totalmente gratis, en la clase anterior, la clase número 1, habíamos aprendido acerca de la computadora, el software, el hardware y demás. Te voy a dejar el link en la descripción si no lo has visto todavía. Así que para el día de hoy vamos a aprender la clase número 2, que vamos a ver la historia de la computadora. Si bien es cierto, no es el ordenador, ni la computadora, ni la laptop que tú tienes en tu casa o en tu oficina. Así no empezó. Hubo una historia y esta historia lo vamos a detallar en el siguiente video. La historia de la computadora. Introducción. Aunque la computadora personal fue creada en el año de 1981, sus inicios se remontan a varias décadas atrás y sus antecedentes remontan a más de 4.000 años. Además, el origen de la informática no es la electrónica, sino el perfeccionamiento de los cálculos matemáticos, que con el tiempo permitió el desarrollo del sistema binario, el lenguaje en que se programan las computadoras, que está basado en la combinación de números ceros y unos. Veamos la prehistoria. Los instrumentos de cálculo. Así empezó todo. Antes de la invención de la primera computadora, eran comunes los instrumentos que permitían realizar cálculos matemáticos, como por ejemplo el ábaco, la pascalina y otros. Lo que estás viendo en pantalla es un instrumento de cálculo llamado ábaco. ¿Qué es el ábaco? Es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo, adaptado y apreciado en diversas culturas. Su origen se ha calculado que fue hace 5.000 años. Es un dispositivo constituido por un marco que sostiene unas barras con deslazamiento libremente de las cuentas montadas en ellas, como apreciamos en imágenes. La era mecánica. El desarrollo social, artesanal y comercial que alcancé Europa en el siglo XVII, condicionó la aparición de máquinas capaces de efectuar cálculos matemáticos. Aquí vemos una máquina analítica. La pascalina. Fue creada en el año de 1642 por el matemático, filósofo y escritor francés Blaise Pascal. Esta máquina puede realizar cálculos de manera puramente mecánica, con una serie de ruedas que representan las unidades, las decenas y las centenas. Hasta este momento, ¿qué te está pareciendo? ¿Cómo comenzó todo esto de las computadoras? Ya ves que no es la computadora que tú tienes, así no empezó. Esto empezó con los cálculos matemáticos, con instrumentos de cálculos. Así empezó todo. Sigamos con el video. Equipos electromecánicos. Como estás viendo en imágenes, ¿qué son los equipos electromecánicos? Los equipos que se utilizaban para electricidad, para el movimiento de los engranajes. Como estás viendo aquí, esta es una máquina tabuladora. ¿Y qué es una máquina tabuladora? Fue una máquina que se desarrolló bajo un sistema eléctrico, de tarjetas perforadas y basados en la lógica booleana. Esto viene a ser la lógica o el álgebra, con este sistema álgebra, creado por el estadounidense Germán en la década de 1880. El éxito de la máquina impulsó a su creador a fundar una empresa para su comercialización, que fue el núcleo de la futura IBM, como muy conocemos la gran mayoría. El tubo de vacío y la primera computadora El diodo de tubo de vacío fue desarrollado por el físico inglés John Fleming. Es un dispositivo electrónico que consiste en una cápsula de vacío de acero o de vidrio. Contiene dos electrodos, el cátado y el filamento caliente, o el pequeño tubo de metal caliente, que emite electrones a través de la emisión T-hermoiónica y el ánodo, una placa que es el elemento colector de los electrones, como estamos viendo en imágenes. Ahora vamos a ver lo que era el tubo de vacío, o la primera computadora que utilizaron diodos. Como dice aquí en el texto, entre las primeras computadoras que se utilizaron diodos tenemos el coloso o el colosus. Esta es la primera computadora registrada en la cual se utilizaron los diodos. Si bien es cierto, lo más antiguo fue el ábaco, el instrumento de cálculo ha ido avanzando tras años, tras generaciones, y aquí tenemos ya una de las primeras computadoras llamada el coloso o colosus, que durante la segunda guerra mundial en el año de 1939 al 1945 un equipo de científicos y matemáticos crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico, como estás viendo en pantalla. El colosus fue utilizado por el equipo dirigido por Alan Turing para modificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. ¿Qué te pareció esta enseñanza hasta este momento? Si bien es cierto, quizás para algunos puede ser aburrido, pero es necesario aprender esto. Para llegar a comprender que no es la computadora que tenemos, o cómo inició la primera computadora como la que tenemos en nuestra casa. Esto empezó así. Y si bien es cierto también, el lenguaje que se utiliza en las computadoras es un lenguaje binario. Ojo, para resumir, lenguaje binario, que son números en sí que se trabajan con el 0 y con el 1. Y para terminar, para dejarlo bien en claro, esto empezó siempre con lo que es los cálculos matemáticos, con el abaco. Aquí tenemos en imágenes lo que es el colosus, que se utilizó para la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para modificar los mensajes de radio cifrados. Aquí dice de los al. Para la siguiente clase vamos a ver las generaciones de las computadoras y también los tipos de las computadoras. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar la campanita y dejarnos un comentario. Nos vemos en un próximo video.